En el marco del workshop Género, Cuerpo, Salud y Religiones, el viernes 7 de abril se realizaron una serie de conferencias en el aula del Consejo Superior de nuestra Universidad. Estas actividades fueron organizadas por la Dirección de Relaciones Internacionales de la UNAH. Nosotros hicimos una misión en París en noviembre del año pasado, viajé yo, viajó a Ariel y Razava en el mes de octubre y es la actividad de cierre que involucra la misión francesa. El tema del workshop tiene que ver con la salud, el uso del cuerpo, las prácticas privadas al género. Y en el caso de la actividad de Serena hoy, de Serena Bindi en nuestra universidad, tiene que ver con prácticas del cuidado de la salud en la India, en el Himalaya Indio. Estamos aquí en el marco de un proyecto de colaboración pedagógica internacional y la idea es de presentar mi trabajo de investigación junto con una colega con el cual compartimos el mismo terreno. Nosotros trabajamos sobre formas de construcción identitaria en mujeres musulmanas en Argentina. En el marco de este proyecto vamos a trabajar la cuestión de la corporalidad musulmana o islámica a partir de una serie de ejemplos y la idea es trabajar precisamente de forma más dinámica, siendo un proyecto pedagógico, con los colegas o estudiantes presentes. Es una oportunidad enorme la de poder estar aquí, la de poder participar de otro contexto institucional y de poder intercambiar y escuchar otros colegas formados desde otros abordajes, otras perspectivas y poder amplificar el diálogo. Durante dos jornadas intensivas, el 4 y 5 de abril, en la Sala del Consejo Superior, estudiantes, en su mayoría de importantes universidades estadounidenses como Yale y Harvard, concurrieron a la UNAJ y a centros de salud de la zona para conocer el funcionamiento de la atención en redes de salud. En este marco, y a través de un convenio de la universidad con la organización World Learning, los estudiantes participaron de una clase teórica. Sí, es una actividad que comenzó en el año 2012, casi junto con el nacimiento de la universidad y está organizada por una organización, valga la redundancia, de estudios en el exterior que trabajan sobre programas que organizan en relación a diversos temas. El tema específico de este programa, que está dirigido por la profesora Ana Rita Díaz Muñoz, tiene que ver con indagar sobre los procesos de salud en ambientes urbanos. Esto es parte de un seminario sobre sistemas de salud, políticas y programas de nuestro programa Salud Pública en Ambientes Urbanos, de la Fundación Educativa World Learning, que desarrolla en Argentina los programas World Learning en Estados Unidos. Los estudiantes vienen por tres meses y medio a la Argentina, cursan dos meses de seminarios, uno es este y se desarrolla un módulo en Florencio Varela referido a la atención en red. Por eso tenemos una clase más teórica con el doctor Vicente Yerazzi, y luego hacemos visitas a distintos centros de atención que responden a distintos niveles de atención para ver en la práctica cómo funciona la red, los desafíos que enfrenta la red. Es muy potente para los chicos verlo en la perspectiva de los propios actores involucrados y también privilegiamos mucho en la universidad, por eso nos interesa mucho estar acá, el contacto con estudiantes locales. Ellos aprecian más que nada el contacto con estudiantes locales, aprenden de ellos muchísimo más que cualquier clase maravillosa que les podemos dar. Así que, bueno, valoramos mucho la experiencia con la universidad porque nos ofrece esta oportunidad bastante única. Yo vine de la Universidad de Tulane en Nueva Orleans, en los Estados Unidos, y hoy vamos a visitar esta universidad, encontrarnos con unos estudiantes de acá para discutir en teoría las redes de atención del cuneo urbano. Y mañana vamos a visitar el Hospital Cruze y el Hospital Mi Pueblo para aprender sobre los niveles segundo y tercero de atención también. El día 27 de abril, en el auditorio de nuestra universidad, se inauguró el ciclo musical Rocódromo Rodante 2017, con la presentación de las bandas No es Igual y Tribu Falalla. Esta actividad, gratuita y abierta a toda la comunidad, fue organizada por la Unidad de Vinculación Cultural del Centro de Política y Territorio junto a la Municipalidad de Florencio Varela. Bueno, estamos hace siete años ya con la banda, y nada, tocar, gracias a Dios, estamos tocando a pleno, y tocar en un lugar así como el de hoy, para toda la familia, estamos muy agradecidos por el espacio, que está buenísimo en un lugar que hace años estaba abandonado, hoy es una facultad, es un hospital, es algo que se recuperó y está bueno cantar por eso, y por la lucha docente también, que estamos a pleno con eso, ayudando a la gente, tenemos una docente de nuestro grupo también, a Elsie, así que estamos apoyando esa movida, que, bueno, la lucha continúa siempre para adelante, y agradeciendo también a ustedes, Rocódromo Rodante, que nos invitan a estos eventos culturales que hacen muy bien, al barrio de Zona Sur, nosotros somos de Quilme, Varela y Perazatei, siempre tratamos de llevar la cultura a los barrios, eso está buenísimo que haya también gente que lo difunda. Tenemos, como dice Gaby, gente laburante dentro de la banda, somos todos laburantes, creo que el mensaje, más allá de la música y el género, es apuntar a lo que es la lucha social, a la lucha obrera, el objetivo es salir a decir lo que nos pasa, de dónde somos, lo que pasa en nuestro barrio, tratar de llevarlo a la mayor cantidad de lugares posibles, y bueno, tratar de representar también a la gente de la clase obrera, que a veces está un poquito olvidada. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!